Mira niño, si dices la palabra no, me vas a hacer el piojito cada que yo quiera. Escucha lo que estás diciendo. Te voy a contar una historia, ¿ok? Voy a ir a una fiesta, voy a invitar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá y ¿quién me falta? Yo. Si quiero llevar a mi mascota, ¿a quién llevo? A Pepe. Y si es la fiesta de mi mejor amiga, ¿quién es mi mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amiga? Ana. Ya te lo sabes. No. Mi niña de canal. Por qué.